Bienvenidas, amigas, bienvenidos, amigos, a este programa donde tenemos un invitado muy especial que, en lo personal, pues, me llena de alegría poder conversar con él. Siempre me enriquecen las conversaciones con él. Muy conocido por todos ustedes. Me refiero, pues, al compañero Andrés Arauz. Bienvenido, Andrés. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, presidente. Un placer poder conversar juntos. Ya 38 años, Andrés, ¿verdad? Sí, ya 38 que no juega, dicen por ahí. Economista de la Universidad de Michigan en Economía y Matemáticas. Sí. Maestría en Aflaxo. Ahora un doctorado en Economía Financiera por la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es, presidente. Ahí todo el tiempo que he podido intercalar los estudios con el servicio público, he decidido continuar formándome para ponerlo al servicio del Ecuador, que es mi pasión a la final. A los 24 años ya eras director del Banco Central. Sí, presidente. Gracias a ese proyecto político que usted lideró, que nos dio la confianza a tantos jóvenes para poder servir a la patria, con pasión, compromiso y obviamente con excelencia, ¿no? Con muchísimo criterio técnico. ¿Qué nivel de gabinete que teníamos? Y antes de los 30 ya eras ministro. Sí. De conocimiento y talento humano. ¿Qué te llevó a aceptar la vicepresidencia? En el 2021 fuiste candidato a la presidencia de la República. El compromiso, presidente. Aquí uno no tiene que anteponer ni el ego ni las vanidades. Uno tiene que entender que está en un proyecto histórico para servir a mi pueblo. Así como amo a mi familia, amo al Ecuador y esta es una oportunidad para servir. Así que lo hago con un enorme gusto, placer y orgullo también de acompañar a Luisa González, nuestra futura presidenta. Y entre ocho binomios, el único vicepresidente varón, Andrés Arauz. Así es, presidente. Yo creo que la paridad es un avance y será un gusto poder, si es que nos dan el chance de debatir con las siete vicepresidenciables también. Eso significa que somos el único proyecto político que ha presentado como candidata a la presidencia una mujer. Y con mucho orgullo. Ahora, yo creo que es muy restrictivo porque si quiero presentar dos mujeres, una la presidencia y otra la vicepresidencia, no lo puedo hacer. Pero bueno. Pero yo creo que forzó a un debate, ¿no? Sí, sí. Forzó a un debate nacional de que podamos tener una visión diferente de cómo construir el país. Al menos son cosas interesantes, aunque la equidad avanzó muchísimo ya con todas las reformas que hicimos, con la nueva constitución, etc. En todo caso, Andrés, la economía está destrozada. Sí, absolutamente destrozada. El gobierno de un banquero ha privilegiado solamente sus propios negocios, sus intereses, que además están ubicados en el exterior, y ha dejado descuidado. No creo yo que es un asunto exclusivamente de ineptitud o incapacidad. Ahí hay negligencia. Porque el país está sufriendo, no hay oportunidades. Hay corrupción. Hay corrupción. Utilizar el poder político en función de sus propios intereses. Hay una subejecución presupuestaria enorme. Dicen que no hay plata cuando hay mucho recurso disponible, pero no lo están ejecutando. Y eso es negligencia porque es una irresponsabilidad con el país. Por ejemplo, en el caso de seguridad, 23% de ejecución es un insulto a la ciudadanía y al mismo tiempo se ponen medallas. Yo no he visto destrucción tan acelerada y profunda en época de paz en ningún país del mundo. En ningún país. O sea, donde no ha existido una guerra, un terremoto, una destrucción como la que han hecho en Ecuador. En todos los ámbitos. Seguridad de ser el país el segundo más seguro de la región, hacer los más violentos del mundo, educación, salud, infraestructura, y por supuesto la parte económica, donde entre otras cosas ha comenzado nuevamente el fenómeno o la tragedia, la migración. Así está. Tenemos ya más de 220 mil ecuatorianos. Solo desde el gobierno de Lazo que no han retornado. Que ya no tienen esperanza en su patria y buscan opción en otros lados. El mayor orgullo de nuestro gobierno fue que se revirtió el flujo migratorio. La gente empezó a regresar. La única vez que se revirtió ese flujo fue en nuestro gobierno. Al menos en la historia reciente. ¿Qué hacer para reactivar la economía? Hay muy bien como hacer muchísimo. Tenemos que poner nuevamente las prioridades en orden. Y entendiendo clarísimo que la economía tiene que estar alineada a una visión de planificación, de gestión adecuada y de poner en orden la casa también, presidente. Tenemos una situación crítica, insisto, en donde ni siquiera el presupuesto de seguridad se ha ejecutado. Entonces, lo primero, la presencia del Estado. Aquí hay que volver a mostrar que hay un Estado presente, que hay liderazgo, que hay un gobierno que va a ejecutar, que va a cumplir sus responsabilidades, garantizar los derechos a su gente en materia de salud, educación, seguridad, etc. Y solo eso ya es un boom económico. Pero además, tenemos un montón de obras represadas. No se ha dado ni mantenimiento a la infraestructura enorme que considera la evolución ciudadana. ¿Y dónde va a sacar el dinero para darle ese mantenimiento? Estoy de acuerdo. Eso es altamente en el orden de empleo. Pero ¿dónde saca los recursos para hacer ese mantenimiento? Bueno, el país cuenta con recursos. Primero, insisto, hay la subejecución del propio gobierno. Pero además, el propio país, a través del Estado, a través de su banco central, tiene cerca de 8 mil millones de dólares guardaditos en bancos en Suiza cuando tenemos necesidades urgentes en el Ecuador. Entonces, lo que hay que hacer es, como lo hace cualquier banco, reinvertir, reciclar esos recursos dentro de nuestra economía, no solo para generar mayor rentabilidad financiera para el propio banco central, sino para que, sobre todo, se genere rentabilidad económica, social y productiva para nuestra gente. Y eso lo sabemos hacer porque ya lo hemos hecho en el pasado y lo vamos a hacer muy bien. Pero hay que sonrír, porque te voy a preguntar de cosas que conozco, voy a parecer como bruto frente a la audiencia, pero es para que se exprese el candidato. Y vamos a ser de abogados del diablo. Algunos analistas dicen que eso es utilizar plata ajena, plata del sector privado. El banco central solo debe guardar esos recursos. Ese rol de periodista, de abogado del diablo, del presidente. Sí, evidentemente lo vamos a hacer responsablemente, como lo hemos hecho siempre, cuidando cada centavo del pueblo ecuatoriano para que pueda ser reinvertido exactamente en las líneas donde genera mayor rentabilidad financiera, económica y social. Por ejemplo, tenemos un problema de importación de derivados, de combustibles, ¿no es cierto? El país gasta miles de millones de dólares cada año en importar combustibles. Pero tenemos nuestra riqueza natural, ¿no es cierto?, nuestras cuencas hidrográficas que además tienen un potencial de generación eléctrica enorme. ¿Por qué no usamos esos recursos para construir una hidroeléctrica y de esa manera reducir la importación de combustibles? Es solo eso. Genera una rentabilidad enorme de 27% de TIR, nos ahorra divisas que tenemos que gastar ahora en importaciones y además genera harto empleo, producción, trabajo y oportunidad de incentivar a las industrias básicas, que es el camino hacia el desarrollo de nuestro país. Tal vez lo que no se conoce es que gran parte de esa reserva son fondos públicos, son fondos del propio sector público que con la cuenta única del Tesoro están depositados en el Banco Central y los manda para financiar a Suiza, cuando podrían estar financiando el desarrollo del Ecuador. El rol de todo banco es juntar los pequeños ahorritos que tiene mucha gente y hacer un gran fondo común para eso colocar en crédito, producción, reactivación, que a su vez genera mayor dinamismo económico y luego más depósitos. Eso yo no sé por qué nos critican algo tan obvio que los banqueros hacen todos los días. Porque convirtieron, no es que quieren convirtieron al Banco Central en simple alcancía, para que guarde la reserva, no para que la asigne eficientemente, con rentabilidad para el banco y con beneficio para el país. Pero detrás de todo esto hay lo que los economistas llamamos economía política. No es torpeza. Eso sirve para garantizar deuda externa que no la tienen los gringuitos extranjeros, la tienen los propios banqueros. Y sirve para limitar la acción del Estado, no puede financiar al sector público, entonces el sector público no puede invertir, minimizan al Estado y además cuando no puede acceder a su propio dinero para financiarse, tendrá que acceder al sector privado, garantiza los negocios del sector privado. Tampoco es tanta torpeza. Ahí hay deshonestidad. En la elección pasada yo me acuerdo que tuvimos una conversación con inversionistas de Wall Street en Nueva York y decían, ¿por qué ustedes tienen esa obsesión de querer invertir sus propios recursos dentro del Ecuador? Y decía, ¿por qué? Porque en parte no tengo que estar golpeando la puerta de ustedes si es que tengo una emergencia y puedo atender inmediatamente la situación hoy en vez de tener que pasar por un proceso de estructuración de obligaciones, road show, convencer a los inversionistas del exterior, que al final sí se puede hacer, pero demora muchísimo tiempo. Solo el tener esa posibilidad de, por ejemplo, en casos de emergencia, con lo que se viene en el fenómeno del niño, acceder a nuestros propios recursos para atender esa emergencia, cambia la economía política, porque el Estado puede actuar y no depende de la buena voluntad de algún capitalista financiero del exterior o de los banqueros nacionales. Resumiendo tu propuesta, básicamente es poner a trabajar la reserva que la tienen invertida en el exterior. ¿Podrías explicarle al público qué es la reserva, para qué sirve? Claro que sí. Cuando en un país tú tienes un Estado, distintos ministerios, instituciones, seguridad social, gobiernos locales, obviamente el Ministerio de Finanzas también, todos tienen su plata en un banco central, que es el banco estatal, que rige a todo el sistema financiero. También tienen algo de recursos ahí los propios bancos privados en esa institución. Entonces esa institución es la rectora del sistema monetario nacional. Si decide contraer o expandir su política de crédito, hay más o menos liquidez en la economía. Entonces, perdón el tecnicismo, pero esto es importante explicar a la ciudadanía. Si es que nosotros no actuamos explícitamente para que haya mayor disponibilidad de crédito en el Ecuador, a través, por ejemplo, de la reinversión de la liquidez, de esos recursos que están depositados en el banco central, que se denominan de reserva, pero a veces se confunde reserva con fondito de una alcancía, o un chanchito que está ahí para alguna contingencia, cuando el dinero es algo dinámico. Que si es que uno no lo pone a circular, luego simplemente genera recesión, es decir, se queda paralizada la economía. Es cuando el dinero circula que finalmente hay actividad económica. Y para eso somos buenos, y el Ecuador ya lo vivió, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, donde había circulante, había economía para las familias ecuatorianas, había obra, había trabajo, empleo, circulación de capitales, pero también de mercancías, transporte, todo el mundo se benefició. Pero tú has dicho que la reserva es liquidez, y la liquidez es necesaria, no hay que tocarla. No, la liquidez hay que actuar inteligentemente, por supuesto que sí. Ya está diciendo otra vez el rol de periodista económico. Estoy asumiendo el rol de los cegos analistas, ¿no? No, no, por supuesto hay que... A ver, para todo esto hay una serie de indicadores variables, se llama el índice de liquidez estructural, para evitar que, no sé, uno vaya por ahí demasiado de la inversión, demasiado crédito, sino se actúa razonablemente en función de estándares internacionales, que además somos bastante buenos para eso. La gente no tiene por qué preocuparse de que no lo vayamos a hacer bien y vamos a hacerlo, sobre todo pensando en las familias ecuatorianas. La economía no es nada esotérico. La hacen parecer esotérica para que algunos economistas mediocres aparecen como los sumos sacerdotes, ¿no? Es sentido común. Es como un padre de familia. No tener liquidez ni para el taxi por si el hijo se le enferma y llevarlo a la emergencia es riesgosísimo. Pero tener exceso de liquidez, plata bajo el colchón, cuando no hay ni para comer, es irresponsable, o por lo menos una altísima ineficiencia. Hay que tener la cantidad adecuada y para eso hay indicadores y obviamente en el caso ecuatoriano hay una terrible ineficiencia en el manejo de la reserva. Esto ha hablado que eso servirá para financiar obra pública, infraestructura, como lo hicimos a nuestro gobierno, tuvimos los más altos índices de inversión de toda América Latina. Pero hay algunos que dicen... Es cierto, cuando yo fui subsecretario de inversión pública fue cuando tuvimos el récord de inversión en todo el país. Ya, pero algunos dicen que esa inversión pública desplaza inversión privada, desplaza el sector privado, por eso hay que minimizarse al sector estatal y a dejar todas esas inversiones, la construcción, infraestructura, etcétera, para el sector privado. Es una visión absolutamente reduccionista, al contrario. La inversión pública fomenta la inversión privada, por ejemplo, si yo construyo una carretera donde antes no había camino, luego se va a poner la gasolinera, luego va a venir el vulcanizador, luego van a venir los distintos servicios, solo pensando en la carretera en sí mismo. Pero además, si yo construyo esa carretera, se facilita el transporte de las mercancías, de los productos de los agricultores, se dinamiza la economía en general, los transportistas ya no tienen que reparar su carro a cada rato porque se les daña, etcétera. Es decir, la inversión privada es fomentada con la inversión pública y eso ya, digamos, estamos en pleno siglo XXI, lo sabemos todo el mundo, yo no sé cómo hay gente que todavía quiere sostener esas otras visiones, cuando lo que más se necesita ahora es reactivar la obra en el Ecuador justamente para que el sector privado también invierta y se beneficie. ¿Por qué no dejar que ese carretero lo haga el sector privado? A ver, hay mecanismos y soluciones puntuales donde eso se puede aplicar, pero yo no voy a estar esperando que alguna vez se animen a invertir en cinco años, en diez años a que construyan ese carretero. El Estado tiene que actuar hoy, urgentemente, porque estamos enfrentando una necesidad imperiosa. El mensaje es que el sector público no es rival del sector privado, sino complemento y tienen sinergias. Una buena inversión pública atrae inversión privada. Por supuesto que sí. Es lo que en inglés le llaman el crowding in. El crowding in, donde uno hace una inversión pública crucial, clave, crítica, que hace encadenamientos productivos por un lado, pero además atrae otros negocios. Otra vez el ejemplo de las hidroeléctricas y el tener energía barata. Si nosotros ofrecemos al Ecuador inversiones en tener soberanía energética, soberanía eléctrica, fomentamos una energía barata en nuestra economía, ¿cuántas inversiones en industrias básicas nos van a llegar? ¿Cuántos negocios se van a beneficiar también de aquello? Y de esa manera también generar trabajo y empleo para las familias. Pero en algunos textos de estudio también ciertas facultades ecuatorianas y mundiales, te enseña el efecto crowding out de la inversión pública que desplaza inversión privada. Eso es pura ideología. Es pura ideología y además viene con un sesgo del capital financiero, porque ellos cuando hablan del crowding out hablan sobre todo de la tasa de interés en los mercados financieros, pero nunca hablan de los derechos de la gente, de la obra, de la productividad sistémica, de la competitividad sistémica también, de la importancia de la infraestructura en fomentar las actividades de los desarrollos. Seguridad. Derecho de la gente, base para la libertad de la cual tanto hablan los neoliberales y sin seguridad va a haber inversión privada. Jamás. Presidente, por haber abandonado la inversión en seguridad, hoy lloramos lágrimas de sangre. Presidente, al ECU-911 no le han dado mantenimiento ni de los servidores de los datos donde se almacenan los videos, ni han renovado las cámaras que tienen que monitorear a todo el país, no han comprado ni sillas para los monitores del ECU-911 que están atendiendo las llamadas todos los días. Algo tan básico hace que el sistema en su conjunto se quiebre y sin seguridad. ¿Qué inversión puede haber? ¿Qué economía privada? ¿Qué actividad? ¿Qué comercio? Ahora en el Ecuador, Presidente, en nuestros recorridos realmente uno sufre porque los negocios están cerrando a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde como máximo. Cuando en las ciudades de nuestro país, en la costa sobre todo, eso quedaba abierto hasta bien de noche, la gente salía a la calle. Ahora eso es como haber aniquilado una parte de la economía nacional. Las unidades de policía comunitaria que además era una visión de la nueva policía trabajando, insertada dentro de la comunidad que es la que mejor sabe quién es el microtraficante, quién es el agresor intrafamiliar, quién es el jefe de la mafia, los delincuentes, los pandilleros. Entonces, la idea era, tenían salas de reuniones para reunirse con la comunidad. Ahí abandonadas, botadas. Están botadas. Yo no he visto destrucción de tal magnitud tan rápida y tan profunda en ningún país en época de paz. Es realmente indignante, es muy doloroso eso que vemos. Y además, digamos, si no querían construir más, por lo menos den mantenimiento y cuiden las que ya estaban, que era una conquista además de las comunidades, de los barrios, de nuestras ciudades, de nuestro país. Pero además, por si acaso, nosotros, presidente, dejamos planificado en cada área. Yo me acuerdo, Luisa, coordinó la transición de gobierno en donde nos pedía que cada ministerio tenga su plan de corto plazo, pero también la planificación de largo plazo con las obras estandarizadas, por ejemplo, las UPCs, donde cualquier gobierno que venía no tenía que inventarse el agua tibia, tenía que agarrar el manual que le dejamos nosotros en donde había que construir las siguientes UPCs en función de la matriz de riesgo y planificación que dejamos y solo continuar la obra y continuar inaugurando si la tarea era facilita para quienes no sucedieran. Teníamos macro planificación y micro planificación hasta el último rincón de la patria, la UPC que se necesitaba, el subcentro de salud, la guardería, etcétera. Por supuesto, no podíamos hacer todo de golpe, pero ya estaba el camino trazado y por el odio y por tratar de destruir al correísmo, como ellos decían, destruyeron todo, destruyeron al país, no nos destruyeron a nosotros, destruyeron a su propia patria. Lo bueno es que esas ideas y esos planes están ahí y permanecen no solo en nuestras conciencias, está ahí en el archivo público. entonces para nosotros, presidente, va a ser relativamente fácil reactivar todo eso, desde el primer día, como lo hemos dicho con Luisa, empezar a trabajar para poner orden en el país, recuperar toda esa senda hacia el desarrollo que dejamos marcado y finalmente el resurgir de nuestra patria. Recuerda que también esas fuerzas reaccionarias tratarán por todos los medios de impedir que un gobierno progresista recupere el país. Presidente, vamos a hacerlo con nuestro pueblo. El pueblo es absolutamente crítico en esto. Tiene que ser una victoria contundente, con un respaldo también en la Asamblea Nacional, para que aunque esos poderes fácticos quieran interponer acciones, frenar, ahora veo que Lazo también quiere dejar hechos unos nombramientos para boicotearnos y todo eso, con la fuerza de nuestro pueblo vamos a prevalecer y justamente trabajar, servir a nuestro pueblo en garantizar sus derechos. La renegociación de los CP, la renegociación de los contratos con las telefónicas, es descarado. Quien dejar todo amarrado. Sí, yo confío que les han llegado las palabras de advertencia porque creo que un gobierno que ya decretó su propia muerte no tiene ninguna legitimidad para estar haciendo contratos a 20 años plazo. Y haciendo bien esas cosas se pueden sacar muchísimos recursos para reactivar la economía. Entonces, tú piensas reactivar la economía utilizando adecuadamente la reserva monetaria, estoy totalmente de acuerdo. Ahí hay muchísimos recursos ociosos y recursos del propio sector público, del propio Estado, no de los depositantes de la banca, lo cual tampoco estaría mal. Eso es lo que hacen los bancos todos los días. Recogen depósitos de todo el mundo y colocan crédito. Pero ni siquiera hay que recorrer depósitos de terceros, son depósitos del propio sector público. Con eso van a financiar inversión pública, sobre todo productiva. Cuidado que también hay inversión social que es necesaria. El problema es que el retorno en dólares tarda mucho más. Pero educación, salud son cosas necesarias. Pero una carretera o una hidroeléctrica te aumenta la competitividad sistémica más rápidamente y te genera más dólares para perpetuar el proceso de crecimiento. Y nos genera trabajo. Nos genera trabajo para la gente que está desesperada porque, bueno, hay la inseguridad, evidentemente, es una preocupación crítica pero también hay que ir a trabajar y nosotros tenemos que generar esas oportunidades y para eso servirá la inversión pública. Pero también, presidente, la banca pública. Una parte de esos recursos de la reserva no solo es para que el propio Estado invierte, sino también para prestar, para poder otorgar créditos productivos. Lazo eliminó a la CFN como banca de primer piso que era un gran motor del desarrollo de la empresa. Para que no haya competencia en la banca de Guayaquil. Bueno, por supuesto, si ha sido solo el beneficio sobre todo los jóvenes que nos escuchan. Graben esto en piedra. La única razón del poder público es el bien común. Cualquier cosa que no sea el bien común es corrupción, la peor corrupción. Y esta gente utilizó el poder político para su propio beneficio, para garantizar sus negocios. ¿Por qué eliminar a la CFN como banca de primer piso? Para darle más negocio a sus bancos privados. Eso es criminal, realmente es criminal. Y la gente ni lo nota muchas veces. Y en cualquier proceso de desarrollo, en Asia, en Europa, hay un banco de desarrollo como la CFN que otorgue crédito para proyectos medianos y grandes también, porque esos a la final terminan marcando la ruta del desarrollo. Entonces, tenemos que volver a hacerle a la CFN de primer piso. Tenemos que, a Ban Ecuador, meterle recursos también, ayudar a la gente que ha estado en problemas y que además se prevé, presidente, en los próximos meses. Vamos a tener una crisis por el fenómeno del niño. Lamentablemente, el calentamiento de los océanos se está dando. Eso va a repercutir luego en las lluvias, en el recurso ectológico, es decir, la disponibilidad de pesca y también, obviamente, va a generar problemas en términos de las inundaciones, lamentablemente. Entonces, nosotros tenemos que anticiparnos a eso. Y estamos trabajando en un programa para ayudar a nuestros agricultores, a nuestros pescadores, que puedan tener algo más de flexibilidad para repagar sus créditos y de esa manera también sobrellevar esta crisis que se viene. Y los gobiernos locales también tienen un rol muy importante en la reactivación de la economía. Así es, presidente. Ahí los gobiernos provinciales, por ejemplo, tienen un rol clave con todo nuestro campo. En las visitas que hemos hecho con Luisa, mucha gente se queja de que toda la vialidad secundaria, es decir, los caminos vecinales, están votados. Entonces, ahí también tenemos al Bede, que es un instrumento potente en donde se le puede otorgar créditos a los municipios para que actúen de emergencia en recuperar la vialidad de nuestro país y los agricultores puedan sacar su producción. Pero usted es un estatista economista. Al final del día toda la solución está en instituciones públicas como el Bede, Corporación Financiera Nacional. No, presidente. Son los instrumentos con los que cuenta el país. Obviamente, quienes se benefician de todo eso son los propios actores privados, los campesinos, los agricultores, los medianos y grandes empresarios también. ¿Quién no quiere tener buenas carreteras? ¿Quién no quiere tener buena seguridad? Eso no es estatismo, es sentido común, es lógica. Ahora, el sistema económico es como el cuerpo humano, el circulante, el dinero, es como la sangre, ¿no? Que circula en el cuerpo humano y da vida a ese cuerpo. Las divisas que tú quieres traer de esa reserva mal invertida entrarán a ese flujo circular que se llama técnicamente, eso hace crecer y vitaliza, porque además un dólar que invierte no es un dólar que queda, sino por el efecto multiplicador genera tres, cuatro dólares en producción, empleo, valor agregado, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa si por otro lado está saliendo ese flujo? En otras palabras, siguiendo con la analogía del cuerpo humano, por un lado hay una transfusión, te meten sangre, pero por otro lado hay una herida abierta y se desangra, y más rápido de lo que entra sangre, entonces colapsa ese cuerpo. Creo que el país está listo para asumir con responsabilidad la necesidad de mantener esos dólares circulando en la economía nacional, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implica eso? Por ejemplo, Lazo está firmando TLCs por aquí y por allá, ¿no es cierto? Con China, la primera potencia económica. Nosotros tenemos que ser muy cautos con eso, hay que revisar línea por línea, detalle por detalle para ver si es que realmente beneficia o no a nuestro país, pero en principio, un país que quiera entrar en una lógica de libre comercio, así dicho como tal, es un suicidio para un país pequeñito en vías de desarrollo y dolarizado. Sin moneda nacional y competir contra el campeón de competitividad como China por los bajos salarios y con moneda nacional, poco menos que suicida. Ahora, otra cosa, Lazo también ha disminuido el impuesto a la salida de divisas. Todo para llenarse los bolsillos. ¿Quién es el único que se beneficia de eso? El que saca los dólares a Panamá, a su banco offshore, entonces, todas esas cosas tenemos que revertir inteligentemente de tal forma que haya más bien más actividad productiva dentro de nuestro país. Eliminaron los impuestos a la herencia. Sí, bueno, esas son parte de las trampas, ¿no es cierto?, que él ha querido convencer a la gente de que de esa forma hay una continuidad del patrimonio, de la familia, cuando solo afectaba a una minúscula proporción de nuestra población. Pero además eliminaron pues el impuesto, que no lo aumente pero que lo mantengan, ya no quieren pagar impuestos y solo con eso, ¿cuánta plata meter en su bolsillo? Además, por otro lado, aumentó los impuestos a las clases medias. Eliminaron empresas públicas rentables como Seguro Sucre, que va a 15, 20 millones de utilidades. Al eliminar eso, le están a ese negocio de aseguradas privadas, en cuatro años de gobierno son 60, 80 millones que está regalando a aseguradas privadas que financiaron la campaña de lazo. Ahí está la corrupción, cuando esos 80 millones pudieron quedar para el pueblo ecuatoriano, para libros, medicinas, carreteras y tantas necesidades, seguridad. Así es. Es una que me indigno también porque sabemos de lo que estamos hablando. También ha quitado recursos a las empresas estratégicas del país, ha liquidado la empresa minera que estaba actuando en los lugares focos donde había minería ilegal y claro, si retira la empresa estatal de minería que además generaba rentabilidad social pero también económica y financiera, ¿qué pasa ahí? Se fomenta la actividad minera ilegal y eso genera luego otra crisis de inseguridad. Es decir, acciones que yo ya no las considero torpes, sino negligentes. CNT, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, le damos con 800 millones de utilidades y ahora tiene pérdida. Así es. Es impresionante. En el negocio más rentable del mundo. Para decir que lo público no sirve y privatizarlo a peso de gallina enferma con COVID, ¿verdad? Así es. Es impresionante lo que se ha hecho. En todo caso, evitar que salgan divisas. ¿Qué hacer también para proteger la producción y el empleo nacional? Muchos dicen, no, no, yo como consumidor si me da la gana de comprar lo importado lo compro y hay que abrir la frontera. ¿Qué pasa con la producción y el empleo nacional? A ver, ahí nuestra Constitución es clarísima, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que proteger la industria y la producción nacional como prioridad porque es ahí donde se generan las fuentes de trabajo y empleo. Ahí, por ejemplo, el gobierno actual está abriendo a la importación de arroz, ¿no es cierto? 30 mil toneladas métricas de arroz y con eso quebraría buena parte de nuestro sector arrocero que es además fuente clave de soberanía alimentaria en nuestro país quien no come arroz en el Ecuador y eso podría ser realmente un peligro para el futuro de nuestro país. Entonces, aquí hay que actuar con contundencia, lo hemos dicho, la soberanía alimentaria por ejemplo, porque una cosa es importar aviones, alta tecnología, pero alimentos nosotros sí podemos producir y bien y abundante cantidad de hecho exportamos, eso tenemos que proteger adecuadamente con las políticas de cuotas, de licencias, de agrocalidad, con estándares sanitarios, de fitosanitarios, pero además con la conciencia de que la soberanía alimentaria debe ser un objetivo de seguridad nacional. Y hablando claro, privilegiando la producción nacional y ahí un poderoso motor es el propio Estado con su programa, por ejemplo, desayuno escolar, comprando lo nacional, comprando a los pequeños agricultores. Hay mucha honra, presidente, yo fui como 40 días director del Servicio Nacional de Compras Públicas y en ese poquito tiempo dejamos encaminada una institución que lo que buscaba es apalancar ese propio recurso público, nuestro propio músculo del Estado, pero para fomentar la producción nacional. Uno mismo salir del pantano halándose los cabellos. Exactamente, y además con desarrollo científico y tecnológico. El Estado puede crear tu propia demanda para los productos nacionales, para el sector agrícola, para fomentar la producción de pequeños agricultores. En nuestra época la compra pública era casi del mismo tamaño que todas las exportaciones privadas, pero no había una política de fomento detrás. Entonces, si nosotros hacemos un buen uso de ese recurso público para decir, vamos a favorecer a los productores nacionales, a los pequeños y medianos agricultores, a los pequeños y medianos empresarios, industriales, etcétera, y además les decimos y tienen que meterle desarrollo tecnológico, va a ser un boom el Ecuador, presidente. Solo como anécdota, tú dijiste que estuviste 40 días como director del sistema de compras públicas. Tú sabes que en el caso de Sobordo me condenan a mí por influjo psíquico horas antes de inscribirme como candidato y así hicieron presidente de lazo. Horas antes, porque si yo estaba en el país cambiaba el panorama electoral. Las pruebas es que Jorge Gladys y yo dirigíamos el sistema de compras públicas del Estado. ¿Alguna vez el presidente y el vicepresidente han dirigido el sistema de compras públicas? No, presidente, parece que hay una institución específica. Las barbaridades que tiene se ha cantinflado. Con su propia ley, con su propia socialidad. No pasa nada. Mira, pero no es solo el sector agrícola el que está destrozado, sino el sector industrial, la pequeña, mediana industria. Es terrible la situación en que se encuentra. Lo primero que hizo lazo fue desmontar las protecciones, digamos, inteligentes que pusimos nosotros con la reglamentación técnica, las normas INE, los estándares que tenían que cumplir, algunas otras políticas que complementaban todo aquello, de tal forma que la producción nacional, la industria nacional, sepa que por lo menos tiene un mercado interno en donde puede ir abasteciendo, creciendo su producción, innovando y de esa forma creciendo y generando trabajo y empleo. Pero cuando vino lazo se quitaron todas esas protecciones que habían para la industria nacional para favorecer a los importadores, donde está su amigo que hoy es el ministro de Economía, Pablo Arosemena, y de esa manera dejar la vía libre a lo que se llama el bobo aperturismo, presidente. Entonces, con el bobo aperturismo ahí está la destrucción de la industria nacional, que ahora están muy arrepentidos de haber apoyado una política como la de lazo, ¿no? Pero las políticas que tú estás describiendo, Andrés, que las conozco perfectamente y que han utilizado prácticamente todos los países desarrollados, empezando por Estados Unidos, que es el creador del proteccionismo moderno, con Alexander Hamilton, en todo caso, beneficia sobre todo a provincias altamente industrializadas como Tunguragua, pero Tunguragua es una de las provincias con menos apoyos en la Revolución Ciudadana, ¿cómo explicar esa contradicción aparente al menos? Bueno, es uno de los grandes misterios, ¿no? Porque fueron de los más beneficiados con la Revolución Ciudadana, no solo en materia de cosas como servicios públicos, ¿no? Como la vialidad, etcétera, sino en los sectores productivos, el calzado, el de textiles, ¿no es cierto? El de la agrícola, donde tenían más opciones que nosotros. El cuero. Ahora, por cierto, de la región de donde más están saliendo es justamente de Quinsapincha. Es increíble eso. Es más artesanos de primer nivel los productos de Quinsapincha. Yo tengo una chompa de Quinsapincha de repente en Béliga y la gente cree que soy multimillonario porque una cosa es imposible de comprarse allá. Claro. Y una chompa de Quinsapincha pero preciosa, preciosa. A ver. Y se está destruyendo toda esa aglomeración o lo que se llama en inglés el clúster de desarrollo industrial de Quinsapincha están migrando todos. Pero qué contradicción. En Tunguragua tal vez es el más bajo apoyo para la Revolución Ciudadana cuando es la provincia más beneficiada con las políticas de la Revolución Ciudadana. Distintamente de eso, presidente. Nosotros vamos a seguir apoyando a la industria de Tunguragua, a la industria del calzado, textil, de cuero, etcétera. A todos aquellos que quieren apostarle al país porque son parte de nuestra patria. Entonces, en el corto plazo asignar adecuadamente los recursos ociosos ineficientemente asignados como la reserva monetaria a través de inversión pública pero también de crédito apoyando a los gobiernos locales, infraestructura, etcétera. Además, una política de protección a la producción nacional y al empleo, una política de adecuados precios, por ejemplo, sustentación para el sector agrícola para que no se explote a los agricultores. La unidad de almacenamiento impresionante. Es la empresa que tenía el Estado para regular los precios, tener reserva estratégica de alimentos. Todo eso es como que aplastaron el botón de los noventas y nos quisieron llevar al pasado. Pero lo bueno es que, insisto, las ideas están frescas, los planteamientos nuestros están ahí. Ya lo hicimos una vez, entonces sabemos los atajos para poder lograrlo de nuevo y tenemos esa tarea inmensa con Luisa de retomar el camino de la recuperación de la patria. Es escandaloso y algunas veces pienso que el país ha perdido la capacidad de asombro, pero la economía es soleta y los bancos rompiendo récord en utilidades. Ya no hay decoro, no hay decencia, no tienen sangre en la cara. Acaban de subir las tasas de interés. Acaban de subir las tasas de interés las monedas. Es inaceptable. Bueno, en todo caso, apoyo a la industria, sobre todo pequeña y mediana industria que son las mayores generadoras de empleo y empleo. Nadie ha descubierto una mejor forma de combatir la pobreza dignamente que con empleo de calidad. Pero bueno, terminemos con la clase trabajadora. También el empleo se ha deteriorado, el empleo adecuado, afiliaciones al IES, seguridad social, ha retrocedido, se vuelve la tercerización, vuelve la no afiliación de las empleadas domésticas, de los trabajadores, las trampas de siempre, vuelve la vulneración de los derechos laborales. ¿Qué piensas al respecto? Es urgente restablecer el orden en el país, presidente. Hay todavía muchas empresas que ya no quieren afiliar a los trabajadores, porque si ya nadie me controla, ya nadie me inspecciona, y aquí no hay ninguna obligación real de afiliar a los trabajadores. Nosotros rompimos récords en afiliación, más que duplicamos la afiliación de los trabajadores al Seguro Social con los consejeros. que habíamos destruido al IES. No, pero eso es totalmente una mentira. Disparate, es además un cinismo enorme, porque nosotros fuimos los que fortalecimos al IES. ¿Cómo? Generando trabajo y haciendo que se afilen. ¿Cómo va a debilitar al IES? Exactamente. Y mejoramos las pensiones y mejoramos los accesos. El Banco del IES. Creamos el Banco del IES. Tanto éxito tuvo, sobre todo para los créditos hipotecarios. ¿Cuántas jóvenes parejas se beneficiaron de tener desde el inicio su casa y no tener que pagar arriendo toda la vida? Y ojo, Ecuador, que lo quieren, quieren eliminar ahora en estas reformas al IES que el ASO quiere meter con decreto ley. No vamos a permitir eso jamás. Pero obviamente nosotros sí fortalecimos al IES, a la seguridad social en general, respetando los derechos de los trabajadores y fomentando que haya más creación de trabajo y empleo por todo lado. Quieren eliminar todo lo que sea competencia para la banca privada, para tener todo el mercado para ellos solos a imponer sus condiciones. Hay una norma que lamentablemente fue una de las primeras cosas que hizo Moreno. Fue cambiar la norma de inspección laboral. Un detalle que parecía insignificante. Nosotros teníamos inspecciones sorpresa para poder encontrar realmente dónde están los problemas. Moreno puso que las inspecciones se verán notificar con 15 días de anticipación. para que todo el mundo tenga afiliados a sus trabajadores o en la casa de los no afiliados. Claro, les dije, no vengas a trabajar ese día que viene el inspector. Solo ese cambio chiquito cambia muchas cosas. No te diría ni siquiera al capital, la supremacía del capital sobre el ser humano, sino a lo más corrupto del capitalismo, a la codicia sin límite, a la explotación, a la falta, a la gente apátrida que ni siquiera quiere su propia patria. Una de las cosas que más pide la gente en el Ecuador con quienes hemos estado conversando con Luisa es que queremos que nuevamente se respeten nuestros derechos laborales, los derechos de los trabajadores, el poder tener la certidumbre de que van a poder seguir alimentando a sus hijos. Es un mano, el voto, este 20 de agosto. Antes de terminar, Andrés, algo que para mí yo sé que también para ti tiene algo, un interés muy especial y un afecto muy profundo. Antes de la constitución del 2008, la economía popular y solidaria, la mayor generadora de empleo en el país, era absolutamente invisibilizada. La constitución de Montecristi reconoció a esa economía popular y solidaria como uno de los tres sectores de la economía, sector público, sector privado, capitalista moderno, si cabe el término, y el sector de economía popular y solidaria. ¿Qué van a hacer con respecto a ese tan importante sector? Presidente, el mero hecho del reconocimiento que se dio en la constitución fue un enorme hito, porque además no solo que estaban invisibilizados, sino criminalizados, entonces el haber dado el salto a darle visibilidad e institucionalidad a una superintendencia, un ministerio, una junta reguladora, etcétera, que pueda poner visibilidad, pero también regulación y fomento al sector, ya fue muy importante. Pero ahora podemos hacer mucho más. Por ejemplo, en la contratación pública, el fomentar que la economía popular y solidaria sea proveedora del Estado, eso, ¿quién hubiera pensado antes de la Revolución Ciudadana? con la Revolución Ciudadana, fueron proveedores del Estado, asociaciones de textileros como el programa Hilando el Desarrollo. Los uniformes para el sistema escolar, cuántas centenas de pequeñas artesanas, sobre todo mujeres, presididas, en lugar de contratar dos o tres grandes empresas, contratamos 800 pequeñas artesanas para que hagan los uniformes. El tema de la alimentación escolar puede ser una oportunidad muy importante ahí también, en general, los catering, pero también servicios de pintura, mantenimiento, servicios de limpieza. Aquí utilizamos la economía popular y solidaria incluso para dar mantenimiento vial, para cortar la hierba, no hay que necesitar grandes empresas. Y con la gente de la propia comunidad. De la propia comunidad. Se puede hacer tanto para generar empleo, distribuir ese empleo, combatir la pobreza de forma más digna, dando empleo adecuado a la gente. Y hay un elemento súper clave que también tiene que ver con la simplificación de trámites, presidente. O sea, yo creo mucho en el rol de la tecnología para transformar la sociedad. Y ahora, en el siglo XXI, 2023, tenemos que usar la tecnología al máximo. ¿Para qué? Para simplificar la vida de la economía popular y solidaria, del pequeño emprendedor, del innovador, para que no tengan que pasar por larga tortura para sacar un trámite, un permiso, poder sacar un registro sanitario, poder vender su producto, etcétera. Ahí la tecnología y la simplificación de trámites van a ser un enorme aliado para también ayudar a fomentar la economía. Se mueve la información, no las personas. La persona de una computadora puede acceder a todos los permisos que quiera. Habíamos avanzado muchísimo, pero eso, hay sectores que pierden, pierden el poder, pierden el control y con eso lucran. Mira lo que ha pasado en el rietro civil. Entonces, boicotean estos procesos. Hay que retomar esa cinta. Y somos buenos para eso, presidente. Nadie mejor que tú para eso. A ti te encanta la tecnología y la innovación. Muy bien, para servir a nuestro pueblo, por ejemplo, creando un sistema nacional de clave única. Ahora, un emprendedor pequeño que quiere hacer su negocio, tiene que tener una clave para el SRI, otra clave para el IES, otra clave para la super de compañías, otra clave para el registro mercantil, otra clave para pagar el agua potable, otra, y así como 20 claves diferentes, ya cualquiera se olvida. Lo más triste es que tenemos las capacidades tecnológicas, las nuevas cédulas tienen el chip para hacer todo eso. Pero eso se puede hacer, presidente, y va a ser un boom lo que vamos a vivir. Alguien dirá, ¿y por qué en 10 años no lo hicimos? Lo hicimos, lo empezamos a hacer, no pudimos hacer todo, pero en lugar de avanzar retrocedieron, no solo retrocedieron, destrozaron todo. Pero nosotros implementamos el sistema de gestión documental, que hasta ahora es un hito en toda la región latinoamericana, todo el resto siguen mandando al conserje para que vaya a entregar el oficio y eso traba el desarrollo. Nosotros ya dejamos una dinámica instaurada en el Estado y ahora lo vamos a hacer también para el sector productivo nacional. Ya falta poco, Andrés. Así es. Porque te voy a decir algo muy doloroso. Vivimos 7 años de mentira, de difamación, tú sabes cómo nos han perseguido, tratado de dañar nuestra honra. Ya ahorita estamos muy bien y lo saben, ¿no? Pero si en un momento nos hicieron mucho daño y no solo porque los engañaron, quisieron ser engañados. Muchas veces tenemos esa inclinación a querer creer ciertas cosas para tal vez sentirme superior porque el otro es un corrupto es un inútil, etcétera. Entonces yo no soy así. Ojalá aprendamos a lograr esa experiencia. Para finalizar, creo que Andrés va a hacer una reflexión, no sé si estés de acuerdo. Hemos hablado mucho de economía, queridas amigas, amigos, sobre todo jóvenes que nos siguen, pero al final del día todo es político. El desarrollo económico es un proceso político. Cambian las relaciones de poder. Quienes mandan, las élites o las grandes mayorías, el mercado o los seres humanos, el capital o el ser humano. Y en Ecuador en los últimos siete años no solo ha dominado, ha explotado, destruido el gran capital y el capital más corrupto. Por eso, el primer paso es ganar esas elecciones. Por supuesto, no es suficiente, necesario, pero no es suficiente porque hay que saber qué hacer, no es solo querer, hay que saber el camino como decía Rabel de la Tagore. Gracias a Dios nosotros sabemos, conocemos el camino, ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Pero entendamos, el primer paso para la recuperación de la patria, para el desarrollo económico, es el cambio en las relaciones de poder. El desarrollo económico es sobre todo un proceso político que el Estado representa a las grandes mayorías, no solo unos cuantos negocios privados, que el poder político esté en función del bien común. Totalmente de acuerdo, presidente, el proceso de desarrollo es un proceso político y ahora tenemos la oportunidad de recuperar esa senda hacia el desarrollo, tenemos la oportunidad de que nuestra patria resurja nuevamente con el conocimiento, con la técnica, con la experiencia, pero también con gente que sí tiene vocación de servicio. Por ahí hay un montón de fantoches que solo quieren poner su cuadro en carondelet, pero no tienen esa convicción, esas ganas de servir al Ecuador, solo están ahí para satisfacer sus egos o vanidades. Ese es el sentido de misión y la misión es sacar al país de su desarrollo, los 200 años son suficientes. En todo caso, Dios mediante, Ecuador tendrá un gran vicepresidente. Muchas gracias Andrés por haber venido a mi programa. Gracias. Cuídate. El resurgir de la patria. Seguridad, trabajo, bienestar. Luisa González, presidenta, RC5.